Bueno, buenas, pues soy Elza y este es el canal Gamersuite y vamos a ver una pequeña review de War Thunder Que bueno, lo acabo de instalar, he jugado unas cuantas partidas, he aprendido un poquito hacia manejar los aviones y esas cosas Básicamente tienes tres aviones que puedes usar en el campo de batalla Tienes una serie de aviones en investigación que irás mejorando a medida que avance el juego Tienes también unas mejoras de investigación en cada avión y eso, que vas consiguiendo puntos de investigación y vas mejorando Y en definitiva tienes que empezar una batalla, vamos a ir buscando una para que vaya encontrando Y parece que ya he completado la investigación del compresor No, no tengo ni idea de que elija una nueva Pues, si esto ya lo he investigado, ahora tengo que comprarlo, vale, una vez que lo he investigado lo compres Perfecto Bueno, pues En definitiva te dan unas misiones En este caso tienes que destruir los vehículos de tierra del enemigo y tienes que cumplirlos Lo que pasa es que estoy a un nivel un poco bajo y la gente entre la que me incluyo tendemos a irnos por los aviones en vez de ir a por los objetivos Pero bueno Estos son los tres aviones, como decía, que tenía y que puedo usar durante la batalla Y ahora aquí está Vale, los gráficos los tengo al máximo así que se ve bastante bien Me han dicho que si los pones al mínimo no se ven bien los aviones en vez de ir Bueno, pues en azul son los aliados Y en rojo, vale, vale Puedes dar un poquito de zoom para ver Esos serían los objetivos que hay que ir rompiendo Y ahí están los aviones en vez de irse a la distancia a la que están Así que, a ver Vamos a subir un poquito, vamos a ver en altitud La altitud de la ventaja Y vamos a ver No hay mucha gente que sube Este es el primero que nos vamos a encontrar Ya se están zumbando ahí Vamos a intentar, a ver Ahora saldrá eso, exactamente Que es donde en teoría Tienes que disparar para poder darle No hay nada más fácil Porque veis, en teoría le he dado, pero Como que no Por cierto Hay fuego, amigos O sea, hay que tener cuidado Porque todos los compañeros pueden Frentar Y un poquito cerca Las armas se sobrecalientan Por lo que no Puedes estar disparando Continuamente Ahí le he dado Ahí también le he dado Ahí también Vale Pues ahí Nos hemos cargado uno Creo que me lo han dado a mí No sé Vamos a buscar Nuevos objetivos Aunque bueno Lo mejor, como hemos dicho Sería subir Y además nos encontramos a este Pero No puede subir En plan A saco Hay que ir dejando Que las municiones se enfríen Vale No sé No sé si me lo ha pegado yo Creo que sí Me han dado un extra Por ayudar a un amigo Un compañero Vamos a por este Aquí hay mucha bala Hay que tener cuidado Eso es Que te están tomando Vamos a ver Podemos irnos Alguien me estaba siguiendo Espero A ver Le he dado a finazo Otra vez Ese Vamos Vamos Como veis no es nada fácil Tiro en un avión A mi me han acabado de dar Y a eso también Vamos a hacer un poquito de looping Me ha dado ¿Quién me ha dado? Pues me ha dado un compañero creo Me ha parecido Usamos otro de los aviones Y podemos ver los objetivos Vamos a buscar a este Vamos a intentar interceptarlo un poquito Ahí va Vale Pues he terminado la batalla Hemos cumplido los objetivos Antes que ellos Y ahora pues he esperado el resultado Un poquito Y ahí están los resultados He destruido un avión He conseguido El décimo puesto en el equipo Lo cual es un poquito lamentable Décimo de 16 Pero bueno Para ser mi primera partida en solitario realmente Porque he estado jugando con un amigo No está mal Así que Básicamente es eso Obtienes una Una Punto de investigación Puede ir decidiendo Puede ir decidiendo que desarrollar Eso Ya está desarrollado Compramos esto Vale Vale Finaliza Has conseguido las multiplicaciones En tardo del furia Me quedaron Vale Me da una recompensa Vale Lógicamente siempre hay un modo de pago Que puede desbloquear las cosas antes Pero bueno Esto Son municiones que acabo de De conseguir Trazadora Antiblindaje Incendiarias Las predeterminadas Y nada Pues básicamente puedes configurar los aviones Como lo quieras Y ir desbloqueando Estoy desbloqueando este Puede desbloquear Pues hasta un Bastantito Supongo que habrá algo más moderno Por lo que he visto en algunas pantallas de carga Bueno Ya es cuestión de ir consiguiendo Y averiguando Pues nada Parece entretenido el juego No No es gran cosa Pero bueno Esto se ve que es Un Un cuarto avión De acuerdo Este Si se está investigando Pues Puedes Coger cualquiera Este Parece que es el único que tengo ¿No? Bueno Ya lo averiguaréis Porque la verdad es que tiene bastantes cosas Esto Nada más Hasta aquí la review Espero que os haya servido Y Nada Seguid viendo el canal Hasta luego